Hola chicas, ¿cómo están? Seguro me miro un poco loca con estas ejotas Solo mascara y lip gloss Pero realmente este video es más concentrado en la cara En el contorno, etc. Sinceramente me miro loca Pero realmente como les digo El video es concentrado en lo que es contorno, etc. Les voy a mostrar contorno en polvo Y como remarcarlo con... Digo, contorno en crema Y les voy a enseñar como remarcarlo un poco con polvo Este es más que todo para chicas con piel grasa Porque sinceramente no usan ningún producto que sea así como que luminoso Excepto obviamente el highlighter Pero de resto, sinceramente no usan nada así como para piel seca Lo que pueden hacer simplemente es como que reemplazar su base Que es lo único que digamos podría reemplazarse con algo luminoso Usar su base luminosa si tienes piel seca De resto solo trabaja en el rostro con productos mate Sellar con polvo, etc. etc. Así que este maquillaje es bien apto para personas con piel grasa Creo que va a trabajar mucho mejor para eso Como les dije, si eres piel seca nada más tienes que reemplazar tu base luminosa Y espero que les guste el video Disculpen si me miro un poquito loca con estas cejas Y con mascara nada más y un poco de lip gloss Pero sinceramente es un poquito raro Hacer todo esto para ni siquiera ir al supermercado Entonces espero que les guste el video Recuerden que cualquier duda me la pueden dejar abajo Recuerden que este video va a ser un poco de... Les voy a ir enseñando como lo voy haciendo Y voy a ir hablando mientras lo hago Encima del video No voy a decirlo mientras lo estoy haciendo Porque ahí se complica un poco más Y siento que pierdo detalles cuando lo hago así Entonces espero que les guste el video Díganme cualquier pedido que tengan Dudas, comentarios en la parte de abajo Recuerden suscribirse Y las veo luego Bueno chicas como les hablé en el otro video Vamos a empezar con lo que es preparación de piel Vamos a usar lo que es una crema en todo nuestro rostro Y luego un poco de primer A mi el primer aquí se me terminó Entonces un poquito usé Para el que tiene como verdecito Como ya les había hablado Que tengo ese problema de la rosacea Y usé este para llenar los poros Siento que para la preparación de piel O bueno para el tipo de maquillaje que vamos a hacer Que es corrección O contorno, etc Es muy necesario Voy a usar esta paleta Y voy a usar ese corrector en el tono Espresso De LA Girl Voy a buscar donde está abajo de mi Hueso del pómulo Y donde voy a aplicar el producto Es desde el inicio o arriba de tu orejita Hasta el lado de tu boca Pero no vamos a llegar hasta allá abajo Vamos a parar en el medio ¿Por qué? Porque cuando traemos muy 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 cerca de la boca Se puede ver un poco lodoso Entonces lo vamos a traer a la mitad del ojo O menos Pasa que cuando empezamos a difuminar El producto se arrastra un poco Entonces no queremos que se nos mire muy exagerado Y se mire como muy lodosa nuestra cara Recuerden que estamos creando sombras Y estamos escondiendo un poco Lo que no queremos que se mire En este caso yo estoy escondiendo lo que es mi frente Y como quiero armonía en todo mi rostro Voy poniéndolo por todos los laterales de mi rostro Creando así una figura un poco más fina en mi rostro Y también definiéndola Y como les dije creando sombras Eso es lo que es el contorno Crear sombras donde no las tenemos Aquí por ejemplo en toda la línea del mentón Voy a ir creando esto Para esconder lo que es la papada Y definir un poco mejor Lo que es toda esta zona de abajo Por eso pueden ver como que líneas muy fuertes Es porque al final cuando difuminemos Vamos a crear esa sombra donde no la hay En la nariz lo que quiero es que se mire un poco más fina Yo sé que mi nariz realmente no tengo muchos problemas Pero realmente para enseñarles Cómo puede cambiar lo que es la nariz También con esta técnica Y siento que también se mira un poquito mejor Si lo hacemos cuando estamos haciendo Como que una corrección así en nuestro rostro O cuando estamos contornados en nuestro rostro Lo hago con una brocha más fina Y también aquí para las chicas que tienen Como que los laditos aquí de la nariz Muy anchitos Entonces se aplican un poco de corrector oscuro Creando siempre esa sombra Entonces se hace un poquito más pequeña No apliquen corrector claro ahí Porque lo único que van a conseguir Es que la nariz se mira más ancha Luego vamos a ponerlos como miran bien arriba Porque lo que pasa es que cuando difumines la parte de arriba Por ejemplo Y también los lados como aquí pueden ver Tenemos como les dije Arrastrar un poco más el producto hacia adelante Entonces así nos evitamos esa parte lodosa Y en la parte de arriba lo pongo bien arriba en la frente Porque cuando empiezas a difuminar Tienes que difuminarlo hacia tu cabello Creando así Que no se mire como esa línea fuerte Blanca en tu rostro Digo en tu línea del cabello Entonces no se mire como que oscura tu frente Y luego esa línea súper obvia en la cabeza Luego vamos a ir difuminando Yo voy haciendo transición entre cada brocha O sea voy cambiando brocha una que otra vez Porque una es más densa La otra es más fluffy Y simplemente voy cambiándolas Para ir obteniendo el resultado Recuerda que no vas a usar la misma brocha Que utilizas con tu tono de contorno Que con la que uses para iluminar Y como pueden ver Esto es lo que les digo De meter la brocha hacia el cuero cabelludo Porque así no se mire como que una línea muy obvia En ese momento Luego vamos a tomar una esponja Y vamos a ir difuminando más Para darle un look un poquito más natural Mi corrector personalmente Este es de LA Girl En el Pro Concealer Es en el tono Espresso Y no sé si se pudieron fijar Pero lo apliqué en una paleta Y es solamente para ir obteniendo control No me gusta aplicarlo directamente Desde el tubito Porque siento que no tenemos control Lo siento si miran En esa parte de arriba de mi pelo Como que parece casco Pero es polvo en realidad Lo que pasa es que me toca demasiado el pelo Y tenía polvos traslucidos En todos lados Ando en la ropa Tengo en todos lados Porque soy demasiado travieso Empiezo a difuminar también Lo que es en la nariz Como pueden ver Todo ese tono O sea todo eso de contorno Y como les decía Mi corrector personalmente Es un poquito más cálido Porque a mí me gusta Que exista una transición En el contorno Cuando quiero remarcar el contorno Cuando sea un poquito más Como se dice esto Frío Para crear esa sombra Entonces sí Lo utilizo En lo que es el polvo Con el polvo Remarco en la zona fría Ese corrector Que me están viendo Utilizar aquí Es naranja Y es para corregir Todas esas decoloraciones Que tenemos Como manchitas Digamos Moraditas En los laterales De la boca Y alrededor De nuestra nariz Esto nosotros No podemos controlarlo Son cuestiones hormonales Nosotras las mujeres Y en las ojeras también Si tienes Ojeras por herencia Por cansancio Etcétera Las puedes corregir Con un corrector naranja Se los prometo Es súper excelente Porque es exactamente Para eso Para corregir Lo aplico también En toda la zona De mi ojo Porque saben Que tenemos venitas Y a mí me gusta Cancelarlas con esto Sigo aplicándole Como pueden ver La definiré muy bien Porque luego voy a aplicar La base Para tapar Eso naranja Porque obviamente Se mira naranja Y no queremos Que se mire naranja Sino el tono De nuestra piel Aplico la base Por todo mi rostro Donde quiera aplicarla No voy con la base Sobre el contorno Porque obviamente Tampoco queremos Cancelar el contorno Del todo Y simplemente Vamos a difuminar Como pueden ver Así como les digo No voy encima mucho Obviamente un poquito Porque tampoco Puedo controlar eso Exactamente Pero no voy a ir Y tocarlo Así como A propósito demasiado Porque quiero que siempre Exista ese como Bronze O esa sombra Luego con una esponja Voy a ir retocando todo Porque me gusta Que la piel se mire Un poco más natural No tan pesada Y como pueden ver Ahí voy Un poquito encima Del contorno Para que no se miren Muy remarcados Si miran un lado Más remarcado Que el otro No se preocupen Con el polvo Lo resolvemos todo Luego voy a tomar Dos correctores Este es de LA Girl En el tono natural Y el otro es El Light Neutral Naked Concealer De Urban Decay Voy a aplicar Voy a aplicar Como miran En líneas Haciendo el típico Triángulo Y en el tabique De mi nariz Voy a aplicarlo Para hacerla Un poquito más Larguita Y traer un poquito Más enfrente De lo que es la nariz Haciéndola ver Un poquito más Respingadita Y igualmente en la punta El arco de cupido También lo voy a marcar Porque eso hace Que nuestros labios Se miren un poquito Más grandes Y el mentón Lo voy a aplicar Abajo del contorno Simplemente para remarcarlo Más Y voy a utilizar Únicamente este Para remarcar el contorno No voy a utilizar El de Urban Decay Y van a ver el porqué Es súper claro Aplican un poquito En la frente Yo no quiero traer Mi frente para enfrente Porque es bastante grande Entonces simplemente No pongo mucho Mucho corrector O no lo esparso Mucho hacia arriba Retoco con el de Urban Decay Todas las zonas Donde puse el corrector Y en la zona De los ojos Es donde más me gusta usarlo Porque es bien claro Entonces atrae mucho O ilumina Y trae hacia el frente Todo lo que Bueno estoy remarcando Con él Vamos difuminando Con una esponja Este como es bien líquido Me gusta aplicarlo Más con una esponja Porque así absorbe También mucho El producto En exceso Ya que no quiero Que se mire Como es muy muy Picrimetado No quiero tampoco Que se quede ahí Como las tortas De producto Vamos a difuminarlo Bien todo Lo que es la nariz La frente El arco de cupido Y tengan cuidado Ahí en la nariz No vayan a quitarlo Como de la zona Donde están aplicando El corrector Y como les dije Las chicas que tengan La nariz un poquito más anchita O quieren hacerla ver Un poco más pequeña Tengan cuidado con el lado No lo vayan a Como llenar de lo blanco Así no se miran más anchita Como pudieron ver también Difumine lo que fue El contorno abajo Digo El corrector abajo De mi contorno Luego antes de aplicar El polvo banana O el polvo de tu preferencia Para sellar el corrector Siempre difuminarlo Un poquito con la esponja Así evitas que se Cuarte Como dicen O se acumule Así en tus líneas De expresión Luego aplica el polvo Abundante No seas la caña Con el polvo Sinceramente te lo puedo decir Miren a mi Bueno igual Lo que me pasó Por poner tanto Ahora lo tengo en todos lados Pero Le prometo que es mejor Así no se les acumula Durante El día Y como pueden ver Esa era mi cara Porque Jarvis Viendo todo Estaba toda llena Se lo juro Tenía todas las piernas Llenas de polvo Como pueden ver Ahí en la chaqueta También tengo Y voy aplicándolo Así en mi frente Recuerden No centrarse Donde aplicaron el corrector No vayan mucho más lejos Porque si no Van a tapar Lo que es el contorno Y ahí estoy dando pasitos Como pueden ver Es polvo bien suelto Y voy a aplicarlo Antes de hacer El bronceado Para que así también Tener como una línea Ahí a donde No ir con el bronceador El bronceador Yo lo hago O el bronzer Por ejemplo Yo lo hago Hacia arriba No me gusta Tirarlo hacia abajo Para que así No se mire Como que nos estamos Derritiendo Sino tirarlo hacia arriba Para que también se Digamos que Se Empareje Con lo que es el blush Y no se mire Muy exagerado Luego con el contorno Esta paleta Que estoy utilizando Es bastante pigmentada Entonces utilizo Una brocha Bien suelta Como pueden ver Y luego un poquito Una más densa Como para difuminar Con la que es diagonal Nada más aplico El producto un poquito Y lo difumino Y luego con esta Que es más fluffy Voy aplicando De a poquitos Y remarcando el contorno Como les dije No se tenían que preocupar Si uno les da como Que un poquito más remarcado Y el otro no Simplemente van a Corregirlo con el polvo Remarquen mucho Lo que es su mentón Pero tengan si cuidado Que no se vaya a ver Muy muy gris El polvo que apliquen Porque si no se va a ver Como un tipo barba Y apliquen en el lateral De su cara En la frente Remarquenla un poquito Y luego con una brocha Bien grande No tiene que ser Particularmente de Duofibra Como esta Pero una brocha Bien grandota Nada más vayan Difuminando todo eso Para que se miren Muy muy bien Como pueden ver Ahí hay exceso De producto Entonces así pueden Darse cuenta Más o menos De si hace falta Difuminar o no Luego voy a tomar Este iluminador De Elf Y con una brocha De fan Simplemente la voy a Darle Porque yo quiero parecer Una estrella Y voy a ponerlo Este es un iluminador Un poquito más Natural digamos Pero a mi me gusta El drama Entonces voy a aplicar Este de Laura Geller En Gilded Honey Como pueden ver El iluminador Remarca la textura En la piel Entonces las personas Que tengan como que Marcas de acné No se los recomiendo Mucho Pero si a ti te gusta Utilízalo En el tabique voy a aplicar Un poquito En la punta de la nariz Para respingar la nariz Y en el arco de cupido Porque hace que se nos mire Un poquito más Grande los labios Bueno chicas Este fue todo el video Muchas gracias por verme Y las veo en la próxima Chao Blog Competa Dejarez